La marca de motos italiana Benelli llegó apenas hace 4 meses al país y podes creer que ya ampliaron su gama de productos estuvimos en un evento en Puerto Madero y hablamos con las autoridades de la marca Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Facundo Lipo, soy el gerente comercial de Benelli en la Argentina Esta noche es una noche especial porque estamos presentando 3 de las 4 novedades que tenemos para este año En la Argentina hace que estamos apenas 4 meses y con tan solo 4 meses somos de las nuevas marcas la que mayor participación ha logrado en este primer trimestre del año 2017 Y esto se centra básicamente por el largo trabajo que estamos haciendo desde el punto de la postventa y el área de servicio Para nosotros la postventa es un punto clave en el desarrollo de la marca más que nada en esta etapa Somos la única terminal del país que cuenta con un servicio de moto auxilio durante los primeros 6 meses de gestación del producto, después de la compra En 10 días estaremos presentando nuestra tienda virtual a través de la cual todos los usuarios Benelli van a poder comprar su repuesto de manera online a través de cualquier dispositivo móvil Y contamos con un 0810 de atención telefónica que durante 8 o 10 horas del día cualquier usuario Benelli desde cualquier país puede llamar y se le va a resolver cualquier cuestión o cualquier consulta que desee aclarar Como novedad para este año ya lo que estamos presentando hoy es TRK 502 un producto muy novedoso en cuanto a cilindrada para la República Argentina un producto de 500 centímetros cúbicos, concepto touring, con equipamiento que lo que buscamos es justamente que ese producto apunte más allá de los grandes amantes de la aventura que quieran rutear los fines de semana buscamos también a todos los jóvenes que quieran sentir esa sensación Entonces un producto de muy buen equilibrio de altura y muy confortable y con el equipamiento deseado Después ya para los amantes de fierros traemos el producto Benelli 302R un producto con una motorización muy muy exclusiva de muy buena performance y que en la Argentina ya tiene muy buen resultado producto de la TNT 300 un motor bicilíndrico de 38 caballos de fuerza realmente ese motor en ese tipo de producto super sport carenado deportivo va a tener una muy muy buena aceptación y el otro concepto más novedoso es el concepto del segmento FAM que llamamos el TNT 135 un producto muy lindo, muy divertido de 135 centímetros cúbicos de una altura mediana justamente con un diseño muy atractivo que le va a permitir a aquellos jóvenes que quieran iniciarse o que nunca pensaron en una moto como medio de transporte sino como medio de esparcimiento o sea diversión entre grupos de amigos y también aquellos ya que se quieran retirar o quieran tener una alternativa de diversión van a poder hacer le tenemos muy buena expectativa a estos productos creemos que este mercado del año va a continuar en crecimiento por eso estamos aquí para darle la posibilidad a todos aquellos motociclistas argentinos que puedan tener algo más bueno bienvenido amigos de un buen plan mi nombre es Dante soy director de marketing y comunicación para Benelli en Asia y América hoy estamos presentando tres modelos que son básicamente tres nuevos lanzamientos a nivel global hay muy pocos países que han comenzado a comercializar estos productos así que estamos muy contentos que Argentina sea uno de los primeros países en comercializarlos Benelli hoy está presente en alrededor de 50 países venimos creciendo muy fuerte debido a que tenemos también un avance importante en el desarrollo de nuevas motorizaciones que a partir de esas nuevas motorizaciones tenemos plataformas de nuevos modelos y a través de la estrategia también de la marca de lanzar modelos de alta calidad de muy buena prestación y buen precio nos permitió crecer rápido y sobre todo en los países de Centroamérica y Sudamérica como en otros países también de Europa y Asia pero fundamentalmente de América Benelli es una marca que es italiana de desarrollo y diseño italiano con una altísima capacidad de desarrollo de motores de alta prestación y a lo largo de los últimos 100 años ha sido siempre una marca con tradición con equipos de trabajo con mucha pasión con realmente un amor muy grande por lo que hacen y por lo que hacemos y bueno, eso hace que también sea una marca querida y una marca reconocida en todo el mundo tenemos expectativas importantes en Argentina debido a que conocemos un poco como trabajan nuestros clientes y obviamente conocemos también al consumidor conocemos a nuestros, le llamamos, bueno, nuestros Benelistas que realmente saben la máquina que tienen y bueno, defienden muy bien la marca y bueno, cuidan muy bien sus motos así que sabemos que Argentina va a ser un mercado muy bueno para que Benelli sea, de alguna manera, sede aquí en la región y Argentina sea, bueno, el país que podamos elegir como centro para el desarrollo y el soporte del resto de los mercados de América ¡Gracias!